muy buenas a todos bienvenidos nuevamente a código bursátil bueno gente en el día de hoy creí oportuno hacer un vídeo analizando el s&p 500 básicamente porque había algunas cuestiones que me estuvieron llamando la atención bueno tanto en el gráfico estamos viendo ahora sí que es 12 horas desde el periodo desde el más o menos medio de agosto hasta hasta la fecha y otras en el más largo plazo si quizá gráfico semanal ahora lo vamos a ver pero había algunas cuestiones que me resultaban bastante llamativas y creí oportuno por lo menos traerla ya que evidentemente en este punto en este punto en el que estamos justo ahora hay una especie de definición para saber justamente lo que va a pasar en los buenos meses quizás siguientes si tenemos en cuenta este movimiento que estuvo que tuvo por lo menos la última vez estamos hablando de cuánto dos meses de 8 al 10 si más o menos todo medio de mes ahora este así que bueno simplemente es eso espero que les guste el vídeo y vamos con eso bueno muy bien como les comentaba previamente yo este gráfico lo utilizo principalmente para ver los movimientos de ondas que tiene el mercado en un periodo un poco más corto si dos meses tres meses aproximadamente y como les explicaba en este en este último tiempo la tendencia por lo menos a mediano plazo o corto mediano plazo fue bajista a ver evidentemente que hubo anuncios de la fed aumento de tasa de interés inflación creo que fue esta si no me equivoco 6 13 de septiembre me parece que fue esto fíjense lo que fue esta vela hermosa gloriosa fantástica y destructora de hortos básicamente pero bueno simplemente yo uso esta referencia para saber dónde está el precio y después me meto dentro de las temporalidades y ahí voy operando y lo que me llamó poderosamente la atención fue este movimiento o sea a ver se estaba produciendo este movimiento bajista y me llamó la atención la respuesta que tuvo el mercado ante este este anuncio digamos el del 13 de octubre que fue también el del dato inflacionario fíjense como el precio bueno básicamente habrá acá se desploma esto que no fue en torno a las 9 y media de la mañana se desploma y vos veías esta vela roja pero matadora y como después en el día se termina dando vuelta fue muy llamativo eso cosa que acá por ejemplo no pasó acá fue un 5 el nasdaq había dado como 6 por ciento 5,7 por ciento una cosa por el estilo pero el mercado básicamente bajó rebotó y volvió a salir y ahora nos encontramos en este momento a ver por qué digo que es interesante si bien en este punto ya se notaba una pérdida de momentum y el indicador el ego ya nos estaba avisando digamos que con este con este movimiento bajista el precio terminó de llegar hasta 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 el fondo a ser nuevo mínimo con respecto a este a este punto y ya marcar o sea con el retroceso marcar la divergencia definitiva sí y si vemos esto podemos bueno pueden intuir ya muy de manera muy simple a lo que voy este básicamente acabo si lo pues si lo ponemos más o menos así no igual ahora yo voy a explicar si más o menos lo ponemos en hacemos un conteo de ondas de elio de cinco ondas se estaría o sea completando la quinta onda esto por las dudas acá se ven retrocesos bueno creo que también evidentemente yo tomo la referencia del del ego si de cuando llega o sea cuando comprime o cuando llega a cero cuando llega a un retroceso de más del 90 por ciento que bueno que básicamente lo que como funciona la forma opera que tengo que la de tom joseph este bueno básicamente el movimiento de cinco ondas si la quinta onda se completa la tercera con momentum con fuerza viste destructora con todo este movimiento de precio que tuvo hermoso se se realiza la cuarta y vuelve a impulsar una vez más esta vez con divergencia claramente se puede ver el nuevo mínimo y la pérdida de momentum con respecto al al digamos al impulso anterior y bueno también sumado a esto podemos agregar la misma lógica pero en un gráfico semanal si esto ya es otra cosa si nosotros estábamos en este punto de acá estábamos analizando esto ahora estamos básicamente con el gráfico más tirado para atrás para que se vea si está la misma historia que antes si lo puedo marcar así 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 y nuevamente así qué pasa con esto y ahí podemos ver de vuelta el oscilador si onda 1 onda 2 onda 3 onda 4 y la hipotética onda 5 hipotética así que esto lo importante y lo que voy a hacer hincapié justamente en este preciso momento acá todavía no está la divergencia si en el gráfico semanal no está la divergencia esto sigue siendo fuerte que cuál es el problema con esto que rompió las bandas de escape en el caso anterior no las había rotos no sé si lo llegaron a ver en la quinta onda de este modo de este movimiento perdón ahora qué es lo que debería pasar supongo yo para que para que esto bueno ya plante divergencia definitivamente bueno básicamente a ver si lo podemos ver como por esto así como por esto así y esto básicamente la parte importante me parece que viene justamente acá si esto este movimiento que yo les había explicado en o sea de corto mediano plazo se debería ya volver impulsar por lo menos para dejarnos en una especie de rango o para por lo menos que no siga cayendo el mercado como como sigue cayendo no evidentemente si esto logra cruzar las medias tiene una respuesta un poco más positiva y empieza a levantar un toque más este va a ser a ver claramente va a marcar que este es el final de la quinta onda si como habíamos hablado previamente y que ese movimiento en gráfico semanal si puede quizás empezar a venirse para acá y entonces ahí empezar a marcar una divergencia en semanal que ya sería más potente más importante y quién sabe si igualmente la inflación sigue siendo alta o sea los tipos de los la tasa de interés la van a seguir aumentando eso le va a pegar al mercado cada vez que es algún dato va a ser algo complicado pero quién sabe si por lo menos se puede quedar dentro de esta zona aguantando si a ver yo no quiero ser esto siempre hay que verlo en el momento y hay que analizarlo con los datos y esto es así de claro evidentemente el contexto se vuelve o sea lo torna más desfavorable la visión que uno hace si o sea evidentemente las cosas no están bien pero bueno esperemos que esta hipotética quinta onda macro y sus cinco ondas cinco sub ondas si se quiere en la cual ya en la quinta está marcando divergencia nos den la esperanza o la posibilidad de que esto vuelva a irse para acá a ver después habría que analizar qué pasa con eso sí por eso también es un temita interesante porque si esto llega a clavar un abc haciendo haciendo un movimiento más o menos así así y así y llega hasta acá y tenemos nuevamente divergencia y empieza a caer agárrense de su tía de su cuñado de su de lo que tengan al lado de su perro porque se vale la mierda todo no lo descarto no lo descarto pero hay que ver hay que esperar evidentemente esto estamos hablando en el aire no pero si clavo una vez y que podría ser evidentemente pues tiene una direccionalidad bajista y empieza a tener divergencia guarda 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 porque ahí se va a poner se puede armar lindo porque ahí claro tenemos direccionalidad tenemos el mercado que está yendo para abajo y tenemos los datos que pim 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 no se ruchan el del orto todo y listo al carajo todo así que bueno gente espero que les haya gustado este análisis medio no sé medio básico medio medio rudimentario si se quiere del 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 s&p 500 estuve pensando hacer una especie de serie de vídeos que siempre lo pienso y nunca lo termino haciendo porque soy un pedazo de este de los de los trades que estuve tomando pero o sea para que más o menos tengan una idea yo transicione desde el swing trading al day trading básicamente y bueno estoy haciendo prueba de fondo de todas esas cosas me tuve que ir adaptando a esa forma de operar y bueno evidentemente sigo operando hoy en día para evidentemente ganar guita con eso y me gustaría no sé traer los 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 trades que voy que voy tomando al canal si hoy por ejemplo tomé uno y me equivoqué en una cosa y lo podría analizar lo podría hacer ahora si tengo ganas lo voy a hacer ahora y lo voy a terminar subiendo así que simplemente es eso espero que les haya gustado el vídeo por favor compartanlo si les gustó denle like y todas esas huevadas y nos vemos la próxima